Wakehurst Parkway Desde el punto en el que las luces de la ciudad desaparecen y te encuentras en la casi completa oscuridad de esta carretera Comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas La primera vez que me pasó fue hace 6 años Tomé la carretera a eso de las 2 de la mañana y de pronto sentí que alguien me tocaba la nuca Se sentía como una mano fría en un día helado Era una mujer vestida de blanco, o una niña, con la cabeza cubierta por una especie de velo Sentada en el asiento trasero Un extasista llamado Lahou describió a la misma figura como una joven monja escocesa Que murió en la carretera hace 40 años Y que desde entonces se le aparece a los conductores para que pierdan el control del vehículo y paguen por sus pecados Pero quizá la figura más aterradora y trágica de este extraño lugar es un niño que aparece tratando de hacer autostop Cuando los conductores se detienen a tratar de ayudarlo, la figura desaparece en el aire Se trataría de Graene Thorne, un niño que desapareció en 1963 y cuyas pertenencias fueron encontradas en Deep Creek La policía ha recibido muchas llamadas de preocupados conductores que creen haber visto un niño al costado de la carretera Pero jamás han podido dar con él Muchos testigos también han reportado haber perdido el control sobre sus seguros o sus vidrios Pero Samantha Fisher tiene una anécdota mucho más terrorífica En 1998, su madre se desmayó mientras conducía Estaba completamente sana y jamás pudieron dar con una explicación para lo que pasó Apenas entraron a la zona oscura de la carretera, la mujer perdió el conocimiento Aún más sorprendente, Samantha, quien solo tenía 3 años, salió completamente ilesa del accidente Tenía 3 años e iba durmiendo El coche se levantó de un lado y rodó por la carretera A mamá se le quebró la espalda y estuvo 3 meses sin poder moverse Pero pudo recuperarse A mí no me pasó nada, ni siquiera me desperté Bianca Biasi, una cinematógrafa que quiso documentar las apariciones de Parkway Descubrió un extraño incidente que ocurrió mientras filmaban cerca del lugar Donde el cuerpo desmembrado de Stephen Dempsey fue encontrado en 1994 Fue del terror Teníamos una médium que comenzó a describir lo que había pasado Y de pronto los actores empezaron a tener problemas Un par comenzaron a vomitar y una chica se puso tan mal que pensamos que tendríamos que hospitalizarla Es como si algo instintivamente nos empujara a huir de allí Fue rarísimo Biazza continúa recopilando testimonios de personas que han visto cosas extrañas en Parkway o Deep Creek He estado en muchos lugares embrujados Pero hay algo de verdad raro sobre Parkway Hay algo oscuro allí Sin más, comenta aquí abajo tu opinión Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete Esto ha sido Carrelando en la carretera embrujada de Parkway